La palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo capítulo 1 En tanto que ustedes se encuentran quiero saludarles en el nombre del Señor Saludo a todos los niños Y al hermano Orbey, a la hermana Nubia, al hermano Daniel su esposa A este coro precioso como cantaron de bien Los felicito, gracias a Dios, a los hermanos de la alabanza, gracias a Dios por ellos Es una bendición estar aquí esta noche y poder compartir algo de la palabra de Dios con ustedes Agradezco a la directiva de la juventud que me han invitado para estar acá Y poder compartir algo de la palabra de Dios El Evangelio de San Mateo Vamos a leer hermanos Podríamos leer el versículo número 21 Hasta el versículo número 2 del capítulo 2 Evangelio de San Mateo capítulo 1 versículo 21 dice Y dará a luz un hijo Y llamará su nombre Jesús Porque él salvará a su pueblo de sus pecados Continúen He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo Y llamará su nombre Emanuel Que traducido es Dios con nosotros Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús Diciendo Diciendo, lea conmigo por favor Diciendo Donde está el rey de los judíos que ha nacido Porque su estrella hemos visto en el oriente Y hemos venido a adorarle Yo quisiera predicar esta noche sobre Evidencias de la realeza de Jesús Vamos a orar al Señor Señor Jesús te damos gracias Esta noche Señor Solo dos cosas Multiplica mis fuerzas como las del búfalo Y ungeme con aceite fresco Padre Santo Esa palabra Señor Tuya Llega al corazón de alguien Esta noche Señor Lo transforme, lo cambie Lo llene de gozo En el nombre de Jesús Úsame Señor Tú sabes Que soy una vasija insuficiente Tú eres el grande Tú eres el todopoderoso Esta enseñanza Esta palabra Puede hacer de bendición a alguien Esta noche En el nombre de Jesús Amén Digamos gloria a Dios Tomen asiento Tenga la bondad Hermanos Gloria a Dios Las evidencias De la realeza de Jesús Las evidencias que Podríamos decir son muchas Hoy si Dios me lo permite Voy a hablar de siete evidencias De la realeza del Señor Estaba mirando precisamente que El sueño de los judíos De los israelitas Era ver al Mesías Ese era su sueño Era el deseo de toda la nación Ver Que llegara ese Ese rey Profetizado En Isaías 32 Que decía He aquí que para justicia Reinará un rey Y príncipes Presidirán En juicio Y dice Y será Aquel varón Como escondedero Contra el viento Como refugio Contra el turbión Dice Como fuente de agua En tierra de sequedad Y como sombra De gran peñasco En tierra calurosa Ellos esperaban Ese rey Ese Mesías Y era el sueño De chicos y grandes De enfermos Y sanos De ricos Y pobres La nación entera Anhelaban ver Ese rey prometido Por los profetas Ese líder Que libraría La nación De la opresión Ese rey Que Que estaba Profetizado En la biblia Que ese rey Sería más grande Que el reino De David Más grande Que el reino De Ezequiel De Salomón De Josías Y de todos juntos Esperaban Ese reino A los ciegos Les decían Si a ti te toca Vivir el tiempo Del Mesías Él va a sanar Tu ceguera El único Que podía Limpiar a los ciegos Era el Mesías Estaba profetizado En el capítulo 35 de Isaías Decídalo De corazón Apocado Esforzado No temáis He aquí Que vuestro Dios Viene Porque el Mesías Es Emanuel Que traducido Es Dios Con nosotros Gloria a Dios Decídalo De corazón Apocado Esforzado No temáis Sea aquí Que vuestro Dios Viene Viene con retribución Viene con pago Dios mismo Vendrá Y os salvará Entonces Los ojos De los ciegos Serán abiertos Y cantará La lengua Del mudo Alabanzas Al nombre Del Señor El cojo Saltará Como un Siervo Gloria a Dios Saltará Como un Siervo El lugar Seco Se convertirá En estanque El desierto En manadero De aguas Y todos Esperaban La llegada De ese gran Rey Pero Se equivocaron Se equivocaron De alguna Forma Porque el Rey Llegó Y la gran Mayoría No lo Conocieron A lo suyo Vino Y los suyos No le Recibieron Pero luego Dice Mas a todos Los que Recibieron A los que Creen en su Nombre Les dio Potestad De ser Hechos Hijos De Dios Digamos Amén Hermanos Alabanzas Al nombre Del Señor Se equivocaron Porque ellos Querían un Reino Terrenal Y el Reino De Dios No es Terrenal Sino Celestial Se equivocaron Porque ellos Necesitaban Un reino Material Y el Reino De Dios No es Material El Reino De Dios Es Espiritual Gloria a Dios La Biblia Dice En San Juan 18 36 Respondió Jesús Mi Reino No es De este Mundo Si mi Reino Fuera De este Mundo Mis Servidores Pelearían Para que yo No fuera Entregado A los Judíos Pero mi Reino No es De aquí Así que Ellos Esperaban Un rey Que se Sentara En el Trono Que Quitara A los A los Opresores A Roma Al César Y se Sentara Y gobernaría El mundo Desde allí Pero No habían Leído La palabra Si la Habían Leído No Habían Comprendido Que Dice La Biblia Que Ese Rey De Reyes Primero Sería Siervo Sería Maltratado Sería Entregado Sería Muerto Sería Masacrado Ese Rey Bendito El Nombre Del Señor Solo Algunos Lo Conocieron Finalizamos La lectura Con Con Unos Hombres Que Dicen Donde Está El Rey De Los Judíos Que Ha Nacido Porque Su Estrella Hemos Visto En Oriente Y Hemos Venido A Adorarle No A Pedirle No A Demandarle Adorarle La Biblia También Habla De Una Anciana Llamada Ana Que Ayunaba Para Ver La Venida Del Rey Que Oraba Para Ver La Venida Del Rey Porque Anhelaban Ver La Llegada De Ese Rey Es Más Un Amigo De Ella Que También Estaba En El Templo La Biblia Dice Que Le Había sido Revelado Por El Espíritu Que No Venía La Muerte Hasta Que No Viera El Ungido Del Señor Porque A Ese Rey También Se Le Llamaba El Ungido Del Señor El Templo Sino Que Estaba Por Allá En Otra Parte Haciendo Seguramente Algunas Cosas Importantes Pero De Un Momento A Otro Sintió Algo En El Corazón Que Lo Movió A Ir Al Templo Y Dice La Biblia Y Movido Por El Espíritu Porque Hermano El Espíritu Nos Tiene Que Mover Al Creyente Lo Tiene Que Mover El Espíritu Santo El Sintió Como Una Cosa Adentro Tengo Que Ir Al Templo Tengo Que Ir Al Templo Tengo Que Acercarme Al Templo No Me Puedo Quedar Acá Tal Vez Lo Que Le Sucedió Esta 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 Tarde A Usted Tal Vez Tenías Muchas Cosas Que Hacer Como decía Daniel Ahora Tal Vez Algunas Cosas Importantes Pero Hay Algo En El Corazón Que Lo Mueve Hermanos La Eterna Palabra De Dios Se Va A Cumplir La Profecía Va A Ser Cumplida La Promesa Va A Ver Al Rey De Reyes Y Señor De Señores Y La Biblia Dice Que Cuando Lo Vio El Gozo Fue Tan Grande Y Era Apenas Un Bebé Pero Hay Tanto Gozo Que Dice Señor Ahora Despides El Alma De Tu Siervo En Paz Conforme A Tu Palabra Porque Han Visto Mis Ojos Tu Salvación Y Dice Luz De Revelación A Los Gentiles Y La Gloria De Tu Pueblo Israel En Otras Palabras Me Puedo Morir Tranquilo Alabanzas al Señor Y La Primera Evidencia De La Cual Quiero Hablar Después De Esta Introducción Es Es Que Entre Malaquías Y Mateo Malaquías El Último Profeta Del Antiguo Testamento Y Mateo El Primer Evangelista Hay Una Separación De Más o Menos 400 Años Donde No Hubo Revelación Donde No Hubo Profecía Donde No Se Levantaron Sino Ejércitos Los Macabeos En Ese Tiempo Surgieron Y Bueno Surgen Muchas Cosas Pero Las Cosas Espirituales Están Más Bien Quietas Palabra Que Decían Icabod Parece Ser Que Estaban Sin Gloria Y En Ese Tiempo Hay Un Evangelista Que Dedica El Evangelio A Demostrar Que Jesucristo Es El Rey De Reyes Y Ese Mateo Usted Mateo Va A Encontrar Que Repetidas Veces Dice Esto Aconteció Para Que Se Cumpliese La Palabra Del Señor Por Medio Del Profeta Cuando Dijo Y Lo Encuentra Solo En Mateo Todo El Tiempo Está Diciendo Eso Y Esto Sucedió Para Que Se Cumpliera Lo Que Dijo Isaías O Lo Que Dijeron Los Profetas Pero Mateo Empieza El Evangelio Con Una Genealogía Porque Los Judíos Cuidaban Esa Genealogía Real Esas Familias Y Ellos Cada Vez Que Nacían Esos Varones Herederos Cuidaban Cuidaban Esos Muchachitos Esos Reyes Y Anhelaban Pero Veían Que Uno Nacía Y Se Moría Y Este No Era Y Luego El Otro Y Luego El Otro Y Si usted Lee El Capítulo Uno De Mateo No Le gusta A usted Leerlo Porque Mire Como Dice Solo Algunos Versículos Asa Engendró A Josafat Josafat A Jorán Y Jorán A Usías Usías A Jotán Jotán Acas Y Acasa Y Sequías Y No Estoy Hablando En Lenguas Estoy Solo Leyendo Un Pasaje De La Biblia Y A Uno Como Que No Le Gusta Pero Sabe Que Está Diciendo Mateo Con Eso Mateo Está Diciendo Hay Una Evidencia Genealógica Para Demostrar La Realeza De Jesús Alabanzas Al Señor Está Diciendo Jesús Es El Dueño Del Trono Alabanzas Al Nombre Del Señor Él Es El Mesías Por Familia Él Es Dueño Del Trono Y Dueño De Las Promesas Alabanzas Al Nombre Del Señor Una Evidencia Legal Y Una Evidencia Real Jesucristo Por Genealogía Es El Rey Del Universo El Rey De Reyes Y Por Eso Empieza El Evangelio Así Diciendo Esa Evidencia Voy a Copiar Primero La Genealogía Alguno De Los Apóstoles Tenía Que Hacerlo Y Lo Hicieron Dos Lucas Y Mateo Pero Mateo Lo Hizo Primero Mateo Dijo Para Poder Demostrar Que Jesucristo Es El Rey De Reyes Tengo Que Mostrar La Genealogía Y La Muestra Y Empieza Hablando Que Jesucristo Es Hijo De David Y También Hijo De Abraham Gloria a Dios Gloria Al Nombre Del Señor Y Sabe Que Esa Genealogía Es El Perfecto Puente Entre El Antiguo Testamento Y El Nuevo El Perfecto Puente Entre Las Dos Porque Se Perdieron Muchas Cosas Pero Pero El Linaje No El Linaje Lo Guardaban Y Mateo Lo Escribió Para Demostrar Que Jesucristo Es El Dueño Del Trono Porque Israel Tiene Un Solo Trono Verdadero Los Demás Eran Señalando Al Rey Que Vendría Porque David Fue Buen Rey Pero Tuvo Muchos Problemas Salomón Tuvo Muchos Problemas También Josías Y Ezequías Y Los Grandes Reyes Pero Ellos Esperaban El Rey De Reyes Y Señor De Señores Por eso La Primera Evidencia Es La Evidencia Genealógica Y Los Judíos No Podían Decir Que No Que No Era El Rey Porque Venía De Descendencia Real Y Mateo Lo Demuestra Esta Iglesia También Cree Que El Trono Le Pertenece Solo A Jesucristo Digamos Gloria Dios Hermanos Digamos Gloria Al Nombre Del Señor Ese Sueño Ese Sueño De Ese Pueblo Cuando Vendrá El Rey Segundo Hay Una Evidencia Angelical Dice La Biblia En Los Versículos Que Acabamos De Leer Verso 22 Gloria Al Nombre Del Señor Todo Esto Aconteció Para Que Se Cumpliese Lo Dicho Por El Señor Por Medio El Profeta Cuando Dijo He Aquí Una Virgen Concebirá Y Dará Luz Un Hijo Y Llamará Su Nombre Emanuel Que Traducido Es Dios Con Nosotros Y Despertando José Del Sueño Hizo Como El Ángel Del Señor Le Había Mandado Porque El Versículo Dice Y Pensando Él En Esto Que Era Lo Que Estaba Pensando José Bueno Una Cosa Muy Natural A José Le Sucedió Algo Que A Nadie Le Ha Sucedido En La Tierra Que Un Día Su Novia Le Dijo José Vas A Ser Papá Y Entonces Él Dice Si Si Yo Sé Cuando Nos Casemos Y Pase Un Tiempo No 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 Muy Pronto Como Así Muy Rápido Tú Vas A Ser Papá José Como Así Que Pasó María Es Que Estoy Esperando Bebé No No Pero Es Que Como Así A usted No Le He Tocado Ni Una Uña No Es Que Estaba En Estos Días El Espíritu Santo Vino Sobre Mí Y Me Cubrió Con Su Sombra Y Y Ángel Vino A Mí Me Dijo Que Yo Iba A Concebir Un Hijo Y Entonces Tú Vas A Ser Papá Y Sale El El Versículo Dice Pensando En Esto Como Diría El Pobre José Pensando Uy Uy María Que Era La La Más Santa De Todo Israel Y Mire Con Las Que Sale Y Él Pensando En Eso Tomó Una Decisión Cuál Fue La Decisión Si Yo La Publico La Matan Entonces Me Voy A Ir Secretamente Sabe Por Qué Porque El Justo No Provoca El Escándalo No Dicen A mí Pero Así Es El Justo Dice Como Era Justo Y No Quería Infamarla Entonces Quiso Dejarla Secretamente Digo Voy A Abandonar La Carpintería Yo Me Imagino Que Ese Día Le Daba Más Duro A Los Clavos Y Pensando En Esto Ya Se Iba A Ir Ya La Decisión Estaba Tomada Y Pensando En Esto Un Ángel Del Señor Le Habló En Sueños Y Le Dijo José Hijo De David No Temas Por Qué Porque Estaba Con Muchos Temores No Temas En Recibir A María Tu Mujer Porque Lo Que En Ella Es Engendrado Del Espíritu Santo Es Hay Una Evidencia Angelical Gloria a Dios Israel Esperaban Que Cuando El Mesías Naciera Naciera En Cuna De Oro Sobre Un Reino Fuerte Y Poderoso Teniendo Al lado Caballos Y Carros Pero No Fue Así Nació En Una Pesebrera Donde Pero Lo Que Más Me Gusta Es Que Las Pesebreras No Tienen Puerta Las Pesebreras Usted Se Le Mete Por Un Lado Se Monta Así Sobre La Guadua Y Entra Cierto 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 Las Pesebreras Son Así No Tienen Timbre No Tienen Puerta No Tienen Guarda Espaldas No Tienen Guardia Sabe Por qué Jesús Nació En Una Pesebrera Para Que Todo El Que Quisiera Llegar A Llegar A El Fácilmente Que Venga El Del Potrero Que Venga El Trono Que Venga El Pastor Que Venga El Mago Que Venga El Este Es El Rey De Reyes Y Señor De Señores Alabanzas Al Señor La Evidencia Angelical Pablo Dijo Que Fue Visto De Los Ángeles Gloria a Dios Hay Una Evidencia Angelical El Día Que Jesucristo Nació No Fue Como Cuando Nació El Hijo De Que De La Reina Que Estaban Todos Los Reporteros Mirando Hacia Arriba Como Tres Días Mirando Para Arriba Esperando Que Saliera Por La Ventana La Niña Mostrando El Peladito Que Había Acabado De Nacer El Día Que Jesucristo Nació No Habían Reporteros El Día Que Jesucristo Nació Había Una Corte De Ángeles Diciendo Os Damos Nuevas De Gran Gozo Que Será Para Todo El Pueblo Que Os Ha Nacido Hoy En La Ciudad De David Un Salvador Que Es Cristo El Señor Y Sabe Que Decía Gloria a Dios En Las Alturas Y En La Tierra Paz Y Buena Voluntad Para Con Los Hombres Los Ángeles El Ángel Habla Con María Gloria Dios Y María Está Asustada Y Dice María Tranquila No Temas Porque Ella Dijo Cómo Será Esto Pues Yo No Conozco Varón Y El Ángel Le Dijo María No Se Preocupe Por Eso Que Es Que Se Va A Cumplir La Profecía De Insayas Va A Nacer El Santo Va Nacer Aquel Que Su Reino No Tendrá Fin Va Nacer El Rey Que Va Vencer A Todos Los Césares Y Los Faraones A Todos Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Hermanos Hay Una Evidencia Angelical Los Ángeles Hablaron Con Los Pastores Les Dijeron Ha Nacido El Señor Y Dice Que Aparecía Una Corte De De Ángeles Y Los Pastores En La Noche Que Velaban Sobre Las Vigilas De La Noche Están Asustados Y Decían Vamos Hasta Belén Y Veamos Que Es Lo Que Ha Acontecido Y Cuando Llegaron Allá Efectivamente Ahí Estaba El Rey Del Universo Hay Una Evidencia Angelical Los Judíos Tenían La Evidencia De La Genealogía Se La Mostra Decía Es Verdad No Podemos Esa Esa Genealogía Real Y Legal Y Luego La Evidencia De Los Ángeles Dice Quien Va A Negar Los Ángeles Ahora Hay Una Evidencia Profética Como Les Dije Aquí En el Capítulo 3 De Mateo Dice La Biblia El Versículo Número 3 Pues Este Es Aquel De Quien Habló El Profeta Cuando Dijo Vos Del Que Clama En El Desierto Preparad El Camino Del Señor Enderezad Sus Sendas Estaba Hablando De Juan El Bautista Que Tendría Un Precursor El Señor Y Que Ese Precursor Era Juan El Predicador Del Momento El El Más Poderoso La Palabra Es Uno De Aquellos De Que La Biblia Dice Que Era Grande Delante De Dios Así Dice La Biblia De Juan Que Era Grande Este Será Grande Delante De Dios Que Tan Bueno Llegar A Ser Grande Delante De Dios No Delante De Los Hombres Sino Delante Del Señor Alabanzas Al Nombre De Jesús Alabanzas Al Nombre Del Señor Había Una Evidencia Profética Gloria Al Nombre Del Señor Alabanzas Al Señor Que Tendría Un Precursor Uno Que Le Iba Enderezar El Camino Al Señor Y La Profecía De Isaías Dice Vos Que Clama En El Desierto Preparar Camino A Jehová Porque Jesús Es Jehová Dije Que Jesucristo Es Jehová Alabanzas Al Nombre Del Señor Hay Una Evidencia Profética Y Ellos Observaban La Profecía Con Mucho Cuidado Dice La Biblia Que Entonces Herodes Mandó A Matar A Todos Los Niños De Dos Años Hacia Abajo Mandó A Matar Los Niños Y Era Una Profecía También Voz En Ramá Voz De Lamentación Alabanzas Al Nombre Del Señor Hay Una Evidencia Podríamos Llamarla Astronómica Cuando Nacían Los Reyes Hacían Las Calles De Honor Hacían Sonar Los Tamboriles Hacían Sonar Las Trompetas Convocaban Al Pueblo Y El Pueblo Se Alegraba Pero La Biblia Dice Que Cuando Jesús Nació Un Astro Un Astro Se Movió Del Lugar Donde Estaba Y Se Ubicó En El Lugar Donde Nació El Rey Alabanza Al Señor Y Los Magos Dijeron Su Estrella Hemos Visto Y Venían Caminando Y Caminando Y Atravesando El Desierto Hemos Visto La Estrella En Oriente Y Hemos Venido A Adorar Al Rey A Mi Me Encanta Hermanos Que Estos Vienen La Biblia Dice Que Se Conmovió Toda Jerusalén Cuando Ellos Llegaron Porque Ellos Llegaron Preguntando Donde Está El Rey Y Nadie Sabía No Donde No Yo No Sé Donde Pero Estaba Entre Ellos Yo Me Alegro Que Estoy En Una Iglesia Que Sabe Quien Está Aquí Uno Mayor Que El Templo Alabanzas Al Rey Alabanzas Al Rey All Diga Gloria a Dios Ellos No Llegaron Pidiendo Llegaron Adorando Gloria a Dios No Llegaron Demandando Llegaron Ofreciendo Y Dice Que Cuando Lo Vieron Ofrecieron Sus Tesoros Porque Tenían Tesoros Para El Rey Oro Incienso Y Mirra El Oro Es Oro De Divinidad Gloria a Dios Y Tú Y Yo Tenemos Oro Para Darle Al Rey El Oro De La Divinidad Yo Creo Que Tú Y Yo Tenemos Cosas Que No Las Heredamos De Papá Y Mamá Ni De Nuestros Líderes Tenemos Cosas Que Vinieron Del Trono De Dios De La Presencia De Dios De Aquel Que Llego Dones A Los Hombres Yo Me Acuerdo Cuando Yo Me Convertí Hermanos A mí Me Da Un Pánico Hablar Delante De La Gente Y Ahorita Las Lías Para Que Me Callen Pero Eso Me Lo Regaló El Señor Y Quiero Entregárselo Quiero Darle Al Rey Los Dones Que Él Me Ha Regalado El Talento Que Él Me Ha Dado Yo Quiero Tirárselo A Los Oro Incienso Incienso Oración Adoración Esa Mezcla De Cosas Hermosas Alabanza Eso Que Sube Como Olor Grato A La Presencia Del Señor Hay Hermanos Que Llegan A la Iglesia Y Cantan El Único Coro Que Les Gusta Es Que Dice Mi Ofrenda Doy Aleluya Mi Ofrenda Doy No A Mi Ofrenda El Descarado Hermanos Tú Y Yo Tenemos Que Crecer Crecer En Alabanza Cuando Usted Llegue A Un Culto Llegue A Un Culto Hágalo Bien Adore Bendiga Glorifique Diga Amén Diga Gloria Deba Aplausos Aleluya Aleluya No Todos Pentecostales Yo No Soy Bautista Yo Soy Pentecostal Y Lo Que Aprendí En La Iglesia Es Que Cuando Estamos Adorando Hay Que Cerrar Todo Y Alabar Al Que Vive Por Los Siglos De Los Siglos Dale Un Aplauso Al Señor Esta Noche Incienso Amén Ahora Dice Que Le Dieron Mirra Sabe Que Mirra Mirra Significa El Sufrimiento Uno Tiene Que Aprender A Sufrir Por Lo Que Ama Por Cristo Algunos Los Deja La Novia Y Se Cambian De Reino Me Dejó La Novia Entonces No Usted Por Que Está Tan Deprimido Ay Me Dejó La Novia Y Que No Yo No Yo No Quiero Volver Al Culto Hablé Con Un Muchacho Y Usted Por Que No Ha Vuelto Al Culto Dejó